Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir a la presentación de este partido homenaje el día 7 de junio en conmemoración de aquel club baloncesto Collado Villalba que durante 8 años vivió una aventura de la que todos disfrutamos en Collado Villalba de ver a nuestro equipo de baloncesto y al nombre de Villalba en la édite de Baloncesto Español un equipo que los que tuvimos la suerte de disfrutarlo, como Juan Antonio que representa aquí junto a Roberto al club y al básquet, lo vimos desde pequeños que disfrutamos de momentos épicos, que sufrimos, porque hubo también momentos difíciles hubo descensos, hubo ascensos, hubo competición europea también, se llegó a clasificar para la Copa Cosa fueron unos años en los que Villalba paseó su nombre, una ciudad que todavía estaba creciendo hasta ser lo que es hoy, la capital de la sierra, como dice el lema de la ciudad y paseó nuestro nombre por toda España e incluso como digo también por Europa y este día 7 en el pabellón municipal que hoy es el pabellón Quique Blas pues vamos a poder disfrutar de nuevo de esa época, volver a ver a aquellos jugadores que vistieron las distintas camisetas del club baloncesto Collado Villalba algunos de los cuales como Quique Ruiz Paz, como Javier Gorroño están aquí y además contra las leyendas del Real Madrid, jugadores que también en algunas ocasiones visitaron nuestro pabellón y que están aquí representadas en la figura de Rafa Rullán 17 temporadas si no me equivoco en el Real Madrid 18, se me olvidaba una, 161 veces internacional, eso creo que lo he dicho bien y que tuvimos la suerte ya en el final de su carrera de también disfrutar de él en el club baloncesto Collado Villalba va a ser una fiesta del baloncesto, una fiesta del deporte en la sierra un día para recordar, un día de reencuentros y yo creo que por qué no, puede ser un día también para soñar gracias al trabajo que están haciendo Juan Antonio y el resto de miembros del club Villalbásquet para soñar por qué no que algún día Villalba pueda volver a estar en la Liga CB y bueno, sin más, voy a dar la palabra a uno de los rivales del club baloncesto Villalba el próximo día 7, a Rafa Rullán un cólmito de nuestro básquet y del Real Madrid al que le agradecemos por supuesto que quiera participar en este evento Muchas gracias Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba, Pedro Antonio Martín amigos y amigos, yo creo, me siento un privilegiado por estar en esta presentación del 30 aniversario del partido homenaje del club baloncesto Villalba porque yo he formado, formo parte de dos instituciones que se van a encontrar el próximo día 7 de junio por una parte soy el presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto Real Madrid y nos sentimos muy felices de poder participar en este evento para celebrar este partido homenaje al club baloncesto Villalba de hecho, algunos de los jugadores que van a estar este día 7 de junio pertenecen también a la Asociación de Jugadores de Baloncesto Real Madrid y también han jugado en el Collado Villalba David Brávende, Juan Carlos Barro, García Coy, Orenga, Kike Ruiz Paz Andrés Valdivieso y yo mismo hemos participado y hemos jugado en el equipo de la Sierra y por otra parte también me siento muy feliz de este reencuentro de poderme reencontrar con viejos amigos con jugadores con los que participé con los entrenadores, con el cuerpo técnico con Pedro Antonio Martín, con Fernando Hueso con Javier Guillén que supongo que estará aquí el día 7 y tengo que decir que yo me había retirado en el año 86-87 fui mi última temporada en el Madrid y recibí una llamada de Pedro Antonio Martín para proponerme pues estirar un poquito más mi vida deportiva y jugar en el equipo de la Sierra y yo lo acepté encantado porque bueno yo conocía a Pedro Antonio de hacía bastantes años cuando su época de directivo en el Real Madrid con Ramón Mendoza y bueno me pareció una idea estupenda y quise participar en ese año con el Banco Vao Villalba jugando en la plantilla de la Sierra así que nada que estamos muy encantados del equipo de las leyendas de la asociación de participar en este evento y nada y como ha dicho el presentador pues que esperemos que sea una fiesta del baloncesto una fiesta de reencuentro y para tener la nostalgia de tiempos pasados que como ha dicho también él esperemos que se pueda volver a repetir y que el equipo de Villalba pueda algún día estar en la CB otra vez muchas gracias le damos la palabra ahora a Pedro Antonio Martín Marín fundador del club baloncesto Calle de Villalba secretario de Estado para Deporte y bueno una persona fundamental en la historia del baloncesto de nuestra ciudad pues muchas gracias alcalde, amigo Agustín Rafael, Quique, Javier, Juan amigo Fernando, amigos todos querido Roberto en primer lugar agradecer esta invitación y felicitar a los que han tenido esta idea y la están desarrollando y llevando a cabo efectivamente como me pidieron que escribiera también unas líneas además de venir a este pequeño encuentro con todos vosotros con los medios de comunicación y con unos amigos pues yo voy a recordar el titular de esas líneas que he escrito que ha sido un honor que me he sentido orgulloso y que desde luego estoy eternamente agradecido al club baloncesto Calle de Villalba celebramos los 30 años del club que luego estuvo del equipo que luego estuvo en la CB pero la verdad es que esto empezó mucho antes la mayoría de vosotros no habíais nacido jugábamos en un campo de tierra en la residencia que había abajo en la estación luego hicimos una pista de cemento en la avenida Pradillo Herrero y allí jugábamos los domingos por la mañana llegamos a ascender tres años consecutivos con antiguos jugadores del Real Madrid también con los hermanos Escorial con los hermanos Aguayo con gente de aquí del pueblo de Collao Villalba con el farmacéutico con gente de Galapagar como Quique con Pedro López que luego con el Estudiantes nadie es perfecto y al final nos surgió la oportunidad y la verdad es que fue una oportunidad como muy bien se ha dicho antes que nos llenó de ilusión y que llenó de ilusión a un pueblo y a toda una comarca como capital Collao Villalba pues de participar contra equipos de ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga Zaragoza y bueno nosotros éramos un pueblo de apenas 25.000 habitantes y gracias al esfuerzo del patrocinador que la verdad es que teníamos el mejor patrocinador de la liga gracias al esfuerzo de algunos empresarios de Collao Villalba gracias a la generosidad de los jugadores que quisieron venir venir a jugar a un pueblo a un equipo como Collao Villalba y desde luego con unas retribuciones muy inferiores a las que podían recibir en otros lugares la ilusión que pusieron las ganas que pusieron el equipo que hicieron y como se ha dicho antes pues bueno tuvimos suerte nos pudimos mantener en la CB algunos partidos perdimos y algunos ganamos entre otros uno al Real Madrid que no se nos olvidará nunca aunque era nuestro equipo en el fondo pues sin embargo le pudimos ganar yo les quiero agradecer a todos a todos los que colaboraron y en aquella magnífica idea a todas las personas que nos ayudaron a todos los jugadores que hicieron posible ese equipo a todos los técnicos algunos de ellos desgraciadamente ya fallecidos todos coincidían como ha dicho Rafa en que venían del Real Madrid la gran mayoría incluso los técnicos pero aquí también supimos hacer cantera yo quiero recordar aquí a Macario por ejemplo que fue un chico que se formó en la cantera del Collado Villalba que por cierto fuimos subcampeones de España Junior hicimos un equipo que también supimos hacerle subcampeón de España Junior trabajando con técnicos de aquí y trabajando bien con Juan Gorroño que trabajaba con la cantera junto con Gustavo Nieto que nos ayudó mucho a que viniera Javi aquí a Villalba y aquí se quedó aquí se quedó venía de Bilbao y como los de Bilbao viven al final donde quieren pues él se ha quedado a vivir aquí en Villalba y en Galapá y aquí ha trabajado y ha formado familia yo me alegro mucho de que ellos estén bien bueno pues espero que el día 7 podamos disfrutar tener magníficos recuerdos en todo caso para mí es repito ha sido un gran honor una gran satisfacción quiero dar allí de nuevo las gracias a todos los que han hecho posible esto y gracias a todos los que se han han hecho el esfuerzo por este por este aniversario y muchas gracias al ayuntamiento por la colaboración que nos va a prestar y animar a que siga apostando por el deporte animar al club baloncesto y a todos los clubes que participan aquí en Coyado Villalba que el deporte al final pues defiende una serie de valores que son fundamentales que son el esfuerzo la superación el trabajo en equipo el amor propio el saber ganar y el saber perder son valores que el deporte nos proporciona y que hay que y que hay que apoyar sin duda un equipo en la CB bueno el caso es que se pueda competir todos los días jugar trabajar con los chavales en el baloncesto o en cualquier otro deporte así que le animo le doy las gracias al ayuntamiento y al alcalde Roberto y le animo al ayuntamiento que está apoyando el deporte y muchas gracias a todos nosotros como estamos y el turno para el alcalde don Agustin ¿cuál es? bueno pues muchas gracias por acudir muchas gracias por acudir a esta convocatoria en uno de de los actos clave que tenemos dentro del programa que hemos puesto en marcha de Coyado Villalba capital de la sierra con más de 200 actividades a lo largo de los meses de junio julio mayo junio julio y agosto y una parte de septiembre actividades que están centradas en todos los ámbitos y una parte muy importante es el deporte para mí es un verdadero orgullo y un verdadero placer pues compartir mesa con gente que ha sido tan importante y tan relevante dentro del mundo del deporte como Rafa Rullán y como Esperanto Antonio cada uno en en su ámbito también contaba con él al principio yo al principio cuando vine por Villalba hace me estaba apuntando en torno a 26-27 años aún recuerdo él que tenía una barba bastante frondosa corriendo por el entorno el límite de la carretera que es donde salían a entrenar y yo que venía a ver a la entonces mi novia en Alpedrete pues siempre me solía encontrar con el Villalba en un sitio como que empezaba a vivir un sueño que estaba viviendo un sueño al estilo de que lo estaba viviendo por ejemplo una ciudad como Eibar que acaba de defender un equipo de primera división con 27.000 habitantes a la máxima categoría pues un poco ese sueño fue el que vivió Villalba y situó fue uno de los ejércitos que situaron a nuestra ciudad pues en el centro de como referencia a España un deporte tan importante y tan seguido como era el baloncesto también quiero agradecer a la gente que ha promovido que este encuentro se lleve a cabo está aquí Roberto y está Juan y mucha más gente representados por ello que hacen que no se nos olvide el pasado en algo tan importante como ha dicho Pedro Antonio que es el deporte y el animar a la gente y a los deportistas que tenemos en Ulladuyama que son muchísimos y en todas las disciplinas pero especialmente en Malocesto pues que tenemos un pasado importante un pasado muy brillante y que vamos a seguir trabajando en definitiva en lo que es nuestra obligación el ayuntamiento lo que tiene que hacer es sentar las bases en cuanto a instalaciones deportivas y infraestructuras y luego animar y apoyar a todos los clubes para que puedan hacer un trabajo un trabajo que están haciendo excepcional en todas las categorías en todas las disciplinas Collado Villalba es un sitio donde hay muchísima afición al deporte el ayuntamiento que represento es consciente de ello y vamos a seguir apostando por el deporte y aunque sería muy importante tener equipos en primera división yo creo que lo fundamental y en la ciudad que estamos lo fundamental es aportar por el deporte base que estos valores que ha destacado Antonio pues se van inculcando en la sociedad desde muy jóvenes y que puedan seguir desarrollando y formando a nuestros futuros vecinos a los que van a hacer van a ser los responsables de nuestra ciudad dentro de de unos años pues que tengan estos valores y además de esto quería centrarme en el partido exclusivamente es un partido que es muy importante que por parte del ayuntamiento también le vamos a dar la difusión que creemos que se merece que volverá a situar a Collado Villalba como centro y como capital del deporte en este caso del baloncesto en nuestra comarca y lo único que me quiero decir es que animar a todos los vecinos de la comarca a todos los vecinos de Collado Villalba y a todos los vecinos que se pasen ese día que es un día festivo es un día de reencuentro es un día de destacar valores del deporte y es un día definitivamente por la parte que veo y que percibo solo con la multitud que tenemos hoy en la rueda prensa de reencuentro de amigos de diferentes formas de pensar de actuar que les unió en un momento una cosa tan importante como es el deporte y como es el baloncesto y que hoy unos años después pues se juntan a poderlo ponerlo de manifiesto muchas gracias reitero por por hacer en nuestra ciudad en Collado Villalba este partido y confío y tengo la seguridad de que va a ser un éxito y muchas gracias por vuestra asistencia y ahora las preguntas las hacemos de por ejemplo todas las que tenéis que hacer las hacéis todas del tío para que no lo vayáis loco con el chico se explica cuando haya preguntas a ver Rafa buenas buenos días encantado de poder saludarte y escucharte que para ti cuál es el recuerdo que te dejó esa esa etapa final de tu carrera en Collado Villalba un partido unos compañeros un técnico yo creo que el ambiente que vivimos aquí yo venía como ya he dicho de pasar 20 años en el Real Madrid y fue para mí una experiencia novedosa que cuando me lo pidió Pedro Antonio no dudé en ningún momento en aceptarla y bueno tuve una gente extraordinaria a mi lado con la plantilla que teníamos y guardo muy buen recuerdo de ese año en el Villalba en el Banco Báhuillalba lo único triste de esa temporada fue una lesión que tuve en noviembre tuve una etnia discal estuve un mes y medio dos meses sin poder jugar y luego me incorporé en enero y ya acabé la temporada con el equipo y ya al final de esa temporada debido un poco a esa lesión ya decidí retirarme definitivamente del baloncesto luego al año siguiente continué continué en el Banco Báhuillalba en el BBVA Villalba como bueno me pidieron que continuara y tal y continué un poquito como delegado y tal hacía viajes con él y además ese año en el 88-89 mi hijo Jaime ya jugó en las categorías inferiores del Madrid del banco del BBVA Villalba también así que guardo un gran un gran recuerdo y un grato recuerdo de ese año de mis compañeros de todo de Fernando Hueso de Javier Guillén y Pedro Antonio Martínez cuando estabas en el en el Real Madrid y mirabais a lo que se estaba produciendo en Villalba un pueblo como como se ha comentado antes de solo 25.000 habitantes subiendo a CD ya se te pasaba por la cabeza pero supongo que había muchísimas preguntas que hacerse ¿esto cómo es posible? En aquella época el baloncesto estaba muy concentrado en lo que es Barcelona o sea Barcelona Madrid un poquito en el País Vasco y muy poquito en el sur ¿no? y Canarias también entonces sí claro que nos sorprendía que una ciudad como con Joyado Villalba pudiera tener un equipo que ascendiera a CD y que se mantuviera y luchando pero bueno yo creo que eso es una una virtud de los que dirigían ese equipo y las cuestiones que tenían que hacer para tener soporte económico y buenos fichajes ¿no? que eso es lo que lo que hacía que se mantuviera el equipo en la CD en aquella época ocurrió una cosa que ahora no pasa todos los partidos estaban concentrados más o menos en la misma banda horaria y el baloncesto estaba pues si no a la altura del fútbol incluso por encima ¿esa época puede volver? lo dudo porque hoy en día las televisiones marcan un poquito todo el tema de las retransmisiones y eso entonces yo creo que este año ha hecho bastante daño yo creo que el que la Euroliga se dé encerrado en Canal Plus solo para abonados y yo creo que son medidas que más bien perjudican la afición aunque nosotros en el Real Madrid este año pues este año y el año pasado también hemos hemos visto que gracias al juego del equipo de Pablo Lasso y de sus jugadores pues la afluencia de público ha aumentado mucho en el Palacio de Deportes y estamos muy contentos y muy orgullosos de eso pero si yo creo que es difícil que podamos llegar a esa unificación de criterios en los horarios y tal porque ahora todo lo que marcan son las retransmisiones deportivas y los horarios los pone los marcan un poco las televisiones ¿Una cosa más para alguien más? Agustín lo que me pareció que no quedaba o no debe ser un poco la faceta benéfica del partido en cuanto al apoyo a la asociación de esclerosis múltiple pues además tienen que saber y te agradezco un poco la matización que lo que esté recaudado va directamente a una asociación una asociación de nuestro municipio con problemas económicos como tienen muchas asociaciones y que es la asociación de esclerosis múltiple con lo cual habrá una doble faceta además de una triple promoción del deporte recuerdo de amigos y además una acción importante que es favorecer a una asociación muchas gracias por contestar porque no lo hayamos dicho ninguno ¿Alguna o si más? Antes de terminar sí que me gustaría decir también con motivo de este partido de este partido de homenaje coincidiendo mejor dicho con este 30 aniversario también se va a editar un libro que va a ser una completa memoria con escritos con fotografías con documentos que van a recordar toda esta época de baloncesto que se vivió en estos ocho años en el grupo de baloncesto de Valladolid no sé si Juan Antonio o Ramón nos pueden dar algún dato más sobre esta publicación Bueno, es una Roberto ¿Qué es? Pues buenos días a todos el libro es de Vivienti es de los protagonistas de esta historia de esta gran simhistoria con aquí el señor doctor pero Antonio Martín como pieza clave de todo esto con Fernando Quique con Juanan y nada está en el horno el libro esperemos tenerlo para leer al partido y que todo el mundo pueda disfrutar de este maravilloso sueño que estamos haciendo entre compañeros y amigos el ayuntamiento y todo el mundo y antes de acabar el tema del libro quiero darle las gracias a Carlos por el apoyo que me ha prestado en todo momento y sobre todo a mis dos chicos que han estado aquí a toque conmigo y a Pedro Antonio por el esfuerzo y las mañanas que nos hemos pasado desayunando con Roberto buenos días quería saber los precios de las entradas son 3, 4 y 5 euros yo quería saber los puntos de venta para tenerlos sí los puntos de venta están en el mesón castillo están en talleres en meyuste están en el polideportivo municipal de Collado Villalba y en el mesón fesor el día del partido se podrán sacar en las taquillas si queda algo ahora mismo llevamos un tercio de las localidades vendidas y espero mañana sí yo quería para Roberto ¿cómo te pones en contacto con tanta gente y cómo es la respuesta de la gente a la hora de de organizar todo en cuanto a los jugadores de Collado Villalba imagino que ellos contentos por estar aquí y muchas anécdotas hay gente que no está tampoco que desgraciadamente no ha podido estar digamos que es una cadena de favores hemos estado pues trabajando y comunicando con clubes ACB con Canarias para localizar a gente Kiko Rispada está trabajando por otro lado para localizar a su gente y la verdad que la gente está totalmente volcada en el evento los jugadores lo han recibido pues con todo el arra del mundo o sea volver a reencuentrarse fue tanto tiempo con unos y con otros pues es algo para ellos muy bonito y para nosotros como organización pues espectacular también una pregunta para Roberto Daniel ¿me tienes contacto con jugadores como Juan Carlos que ha tenido una lesión? ¿sabes si podrá estar aquí el día del partido? sí Juan Carlos va a estar aquí no va a jugar por por el tema de las costillas de hecho está en China ahora está volando a China o sea que está bien está bien sí sí pero va a venir Juan Carlos estará al igual que 37 jugadores más directivos hipotécnicos delegados pues toda la gente patrocinadores como Audimoto Gómez que es el que patrocina el partido el pequeño Comercio Villalba José Castilla gracias por tu colaboración durante todos estos años Comercio Villalba también con esto para que damos a tenerlos así alguna cosa más pues damos por finalizadora muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias